en medio de su polémica visita a venezuela el youtuber luisito comunica volvió a dar de qué hablar luego de publicar una imagen muy particular a través de sus redes sociales donde pues el público realmente no reaccionó nada bien una imagen que ha hecho que lo señalen muchísimo porque él se estaba comparando con jesucristo y esto pues realmente causó que no faltaran los comentarios de disgusto por parte de muchísimos internautas el pasado lunes este polémico influencer estuvo dando nuevamente de qué hablar precisamente porque siempre estamos acostumbrados al ver en su cuenta ciertos memes y pues algunos chistes en particular pero hasta el momento ahora ha levantado opiniones a favor y en contra luego de hacer esta polémica publicación él utilizó nuevamente su red social de instagram donde estuvo compartiendo como les dije una fotografía donde la podemos ver editada por él él lo suele hacer con otras imágenes y pues en esto es una imagen que parece el sagrado corazón de jesús y allí en vez de tener la cara de jesús tiene la cara del visito comunica entonces esto automáticamente causó allí que la gente no compartiera el gusto por esta broma que realizó el youtuber porque en la parte de abajo entonces de esa imagen él colocó feliz día cracks y además de eso también en la descripción de la publicación se limitó a decir bendiciones para todos pero esto automáticamente ustedes saben cómo son de delicados los temas religiosos y precisamente mucha gente estuvo mostrando su descontento con la publicación diciendo que no tenía sentido llegar a esos extremos para buscar tener más fama o buscar tener reacciones a través de las redes sociales como él suele hacer porque como les vengo diciendo él siempre está posteando memes o imágenes donde su cara es puesta en diferentes otras imágenes o en diferentes contextos para buscar causar gracia a causar risa pero en esta ocasión pues parece que la jugada le salió al contrario mucha gente se dedicó allí a comentar a decir que hasta ese momento lo iban a seguir que no estaban de acuerdo que que era un tema muy delicado que realmente no les parecía gracioso mientras otros simplemente estuvieron compartiendo disfrutándose de ese contenido que él suele hacer pero son mucho más los comentarios negativos al respecto incluso muchas personas estuvieron haciendo mucha énfasis en que no iba a faltar que esto causara algún inconveniente con el tema religioso y que él no tenía que haber llegado a esos extremos hasta el momento precisamente esa imagen llega a un poco más de el millón de me gustas pero es algo que es una cifra muy baja para lo que normalmente está acostumbrado a recibir el youtuber que además en la sección de comentarios de dicha imagen tiene casi que 20 mil comentarios que en la mayoría como les digo son en rechazo de parte de los internautas pero yo quiero saber más allá de todo esto que piensan ustedes sobre esa publicación les hizo gracia están de acuerdo creen que pasó los límites creen que no tiene sentido que haya publicado esto quiero que ustedes me comenten y recuerden también suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre el día junto a nosotros acá en famosos al día